Córrele, córrele, camínale, córrele Vente, vente La película, la película Ya no? Ya pánico Y ahorita como se lo hizo? A ver si de ahí Si de ahí si quiere Párate, mira Párate, camina Camina, mija Camina, chiquita Camina Baje de los pies Yeah Mira, que bonita Yeah Yeah Wow Ya esta niña va a comenzar a caminar Ya pronto Ya pronto Pues ya le esta agarrando el bien A ver para el otro lado Yeah Yeah Mira Mira